Hola a todos los que nos están viendo, yo soy Fernanda y voy a presentarles las noticias más relevantes de esta semana. Luego de vencer a la Universidad de Luisiana, el equipo de la Facultad de Ingeniería logró coronarse como bicampeón del Petro Bowl Internacional realizado en Dallas, Texas. Felicidades. El doctor Adrián Pedroso participó en Argentina, en el 28 Congreso Latinoamericano de Hidráulica, el evento más importante en la región sobre este tema, donde presentó los proyectos que se han creado en el Instituto de Ingeniería y destacó que es momento de aprovechar la tecnología para acortar brechas de desarrollo y afrontar desafíos. Investigadores de la UNAM desarrollaron un cemento fotocatalítico, muy similar al producto que todos conocemos, pero que al recubrir edificios y monumentos, permite limpiarla y además degrada los contaminantes orgánicos de su superficie. El Instituto de Ingeniería forma parte de la red Triton, integrada por 10 grupos de investigación y 8 empresas de España y Latinoamérica, cuyo objetivo es promover el tratamiento y reciclaje de aguas residuales de las pymes, mediante soluciones sostenibles fundamentadas en procesos biológicos. La UNAM firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Yucatán para generar investigación sobre el cráter Chichulú, ocasionado hace 66 millones de años por un meteorito y que ocasionó la extinción del 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. Esto ayudará a analizar la evolución de la vida y el sistema solar. Durante nuestra plática de seguridad informática, los expertos coincidieron en que al no revisar la información de lo que compartimos, somos corresponsales de las noticias falsas y recomendaron, entre otras cosas, usar el sentido común y verificar la autenticidad de lo que compartimos. Muchas gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fernanda y no se pierdan la siguiente semana las noticias más relevantes. Gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.